La celebración del cumpleaños de la ciudad, el control político y el estudio de varios proyectos de beneficio para Cartago hacen parte de la agenda que desarrolla el Consejo Municipal durante las sesiones del mes de agosto. La corporación se prepara para la realización de la sesión solemne, que se cumplirá este lunes 9 de agosto con motivo del cumpleaños 481 de la ciudad, en donde como es tradicional, se hará entrega de reconocimientos a destacadas personas y entidades. El día lunes tendremos una sesión solemne a partir de las 11 de la mañana, donde vamos a condecorar a unas personas por parte del Consejo Municipal, tenemos dos medallas, la Felipe II mérito cívico que se la daremos al empresario, el señor Gonzalo Tamayo, dueño del canal CNC, y la cuna del talento que se la daremos a nuestro amigo Gustavo Rúa, el orejón, trovador famoso en todo Colombia, que nos ha representado en muchos países. El presidente de la corporación invitó a la comunidad a disfrutar de la programación con la cual se celebra un aniversario más de Fundación de la Ciudad, cuya programación será básicamente cultural. Que estas fiestas de este año serán unas fiestas culturales que esperamos, que sean de toda su complacencia, definitivamente todavía lastimosamente la pandemia no nos permite hacer festividades, conciertos, donde la gente pues tiene esos aforos y a veces el consumo de licor todavía no podemos, entonces descuidar todavía la salud y todavía tenemos situaciones difíciles. Este año hemos despedido a muchos amigos, a muchos familiares, a muchas personas y por eso todavía debemos cuidarnos. Esperamos entonces que las actividades que se hagan por parte de la Secretaría de Cultura, de la Oficina de Gestión Social y por parte del municipio de Cartago, sean de todo su agrado. Explicó igualmente por qué es importante comprometer recursos de vigencias futuras, proyectos que son de iniciativa del Ejecutivo. Estamos trabajando desde hace días articuladamente en los proyectos de unas vigencias futuras que son unas inversiones que se quieren hacer del municipio de Cartago, no son deudas que va a adquirir el municipio, sino que son proyectos que se quieren iniciar este año por el tema de ley de garantías que vienen las elecciones parlamentarias el próximo año en marzo, luego las presidenciales a mitad de año en junio y hasta julio que se posesiona el Presidente de la República, habría ley de garantías. Entonces se están adelantando una serie de proyectos que se quieren trabajar. Es un momento en el que las buenas relaciones del Consejo con el Ejecutivo permiten trabajar en armonía por el futuro de la ciudad, dijo. Y por eso es tan importante que el señor alcalde no solamente venga y nos cuente, sino que esté en contacto directo con todos los concejales del municipio para poder entonces conocer qué es lo que necesita realmente hoy Cartago, no solamente estar detrás de un escritorio que definitivamente también tiene sus momentos de administración, sus momentos donde tienen que tomar decisiones, pero también deben estar con la gente para poder que entiendan cómo y de qué manera se administra y es hoy la gran ventaja que tiene el doctor Víctor Álvarez, un hombre extremadamente humano, pero sobre todo que hoy se está poniendo en los zapatos de los 17 concejales y que quiere entonces llegar con desarrollo y seguir contribuyendo a todas estas obras de infraestructura que se vienen dando, que se van a dar. Finalmente invitó a la comunidad a participar de las sesiones y a hacer su aporte para que entre todos trabajemos por el bienestar de los cartagüeños. Queremos también abrir este consejo a que no solamente vengan los secretarios de despacho que cada tres meses vienen y nos cuentan. Ellos tendrán entonces que hacer su trabajo, como control político estaremos ejerciéndolo, pero también tenemos que escuchar a las comunidades por las que fuimos elegidos para poder que la gente entienda que el consejo también es cercano, que el consejo también está siempre a su disposición y ese es el propósito de este mes de agosto. Que todos ustedes, amigos cartagüeños, personas de esta comarca, nos acompañen en el consejo municipal.